Quiero amanecer sin verte, quiero estar pero no estar Quiero ser como un ausente de tu tiempo que es mi andar Quiero ser la voz que calla, que no sabe, que no habla, que no escucha y aún está Quiero hablar desde el silencio, ya no quiero tu verdad Quiero andar como el que no anda, que no sabe a dónde va Quiero ser la última gota del dolor de tu mirada, que me mira sin piedad Canto como canto en el silencio, para ahogar tanto misterio, para callar palabras sin dignidad Canto porque el canto es mi camino, mi palabra va conmigo, se hace vida al caminar Quiero ser como aquel tiempo que es pasado y hasta acá, quiero ser como aquel niño que en su mirada él está Quiero ser como aquel sabio que en silencio siempre espera la llegada de otro andar No seré lo que tú esperas, no seré tu gran soñar, solo soy lo que en mi pecho no ha dejado de cantar Mi palabra es como un llanto, tan honesto y tan amargo, simplemente mi verdad Canto como canto en el silencio, para ahogar tanto misterio, para callar palabras sin dignidad Canto porque el canto es mi camino, mi palabra va conmigo, se hace vida al caminar Canto como canto en el silencio, para ahogar tanto misterio, para callar palabras sin dignidad Canto porque el canto es mi camino, mi palabra va conmigo, se hace vida al caminar Canto como canto en el silencio, para ahogar tanto misterio, para callar palabras sin dignidad Canto porque el canto es mi camino, mi palabra va conmigo, se hace vida al caminar Canto, sin dignidad Canto Canto